De mi jodido cadena Y empezar Más suficiente Si no eres consecuente al respirar Cabocallada Intensa en respirar Cada mañana Que se comience a dibujar Y escuchar Más suficiente Si no eres capaz de decir una Cada mirada Que te quiere hablar Cada palabra Que me quiso aconsejar Y ahora Me conmigo siempre Para joder al despertar Igual que intenso Que el soplamiento Igual que ciego Que quien no quiere ver Igual que intenso Que el soplamiento De mi jodido cadena De mi jodido cadena Igual que intenso Igual que intenso Que el soplamiento Igual que intenso Igual que intenso Igual que intenso Que mi jodido cadena Que mi jodido cadena De mi jodido cadena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.